¿Puede el unirrayo matar a más de un jugador? ¡Sí! ¡Mito confirmado! Este tan solo es uno de los muchos mitos que desmentiremos hoy sobre Iron Man. Hay un mito que dice que han regresado los cofres del capítulo 2 de Industrias Stark. Y es que si venimos a estas zonas donde aterrizan los almacenes de Tony Stark, veremos estos cofrecitos que efectivamente son los del capítulo 2 Stark Industrias. Lo abrimos y aquí tenemos las armas míticas. ¡Mito confirmado! Para este mito comprobaremos si podemos matar a más de un jugador utilizando el super aterrizaje de Iron Man. 3, 2, 1... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Mito confirmado! Para este mito vamos a comprobar si podemos capturar la isla de Doom, pero esta vez con Iron Man. Y sus poderes. Aquí estamos en la isla y vamos a ver, ¿la estamos capturando justo ahora mismo? A lo mejor no me deja coger su poder. ¡Por favor, muéstrame la animación épica! ¡Tenemos animación! ¡Iron Man convirtiéndose en Doom! ¿Cómo? La traición, chicos. Para este mito comprobaremos si dos kits de vuelo pueden chocar en el aire. ¡Vale! ¡Sí! ¡Mito confirmado! ¡Sí que podemos chocarnos en el aire, chavales! Si capturamos la isla botín, al menos nos entregará un arma mítica de Iron Man. Vamos a comprobarlo. ¡A ver! ¡Sí! ¡Mito comprobado! Para este mito vamos a comprobar si los guanteletes de Iron Man tienen daño de caída. Para ello tenemos que subir una superficie lo suficientemente alta para comprobarlo. ¡Sprintamos! ¡Saltamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, tienen daño de caída. Pero, como veis, si utilizamos el unirayo, entonces no tendremos daño de caída. Así que va a ser mito depende. Para este mito comprobaremos si el unirayo puede romper estas paredes blindadas de aquí. ¡Lanzamos el unirayo! ¡No! ¡No rompe las blindadas! Para este mito vamos a comprobar si el escudo del Capitán América te protege del kit de combate de Iron Man. De momento, los ataques normales parece ser que les protege bastante bien. Ahora vamos a ver si le protege del unirayo. No me lo puedo creer. ¡No me lo creo! ¡Mito comprobado! El escudo del Capitán América le ha protegido del unirayo. Fijaos que no le ha hecho nada de daño. Para este mito comprobaremos si aumenta la velocidad de nuestro traje de vuelo cuando entramos por dentro de lo del nitro. ¡Sí! ¡Mito confirmado! Como veis, los guantes de Iron Man tienen una asistencia de apuntado que me marca al jugador en rojo. ¿Lo veis? Vamos a comprobar si el arbusto te libra de esta ayuda de apuntado. ¿Vale? Por favor, compañero, métete dentro. ¡Mito falso! Te sigo detectando aunque estés dentro del arbusto. ¡Mirad esto! Para este mito comprobaremos si el kit de combate puede destruir la armadura de Doctor Doom mítica. ¡Vale, compañero! ¡Transfórmate en Doom cuando quieras! Espero poder eliminarle, la verdad. Vamos a comprobarlo. Yo me voy, yo me voy de aquí. No quiero historias. No quiero historias, Doom. A ver. ¡Le quité 90! Tengo bastante miedo. Me está intentando golpear. No puedo caer. Si caigo me va a matar Doom. Tengo que matarlo. Como sea. ¡Uy! Me ha dado. Ahí me ha dado, chicos. Ha saltado él. ¡Fua! Vale. Cuidado. ¡No, no, 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 no! Vale. ¡Cuidado! Vale, le doy con el unirayo. ¡90! ¡Cuidado! Me ha tirado la bola. ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¿Cómo? Casi lo mato, pero no. Así que diremos que el mito es falso. Para este mito comprobaremos si el kit de vuelo puede atravesar cubos al despegar. Para eso, boxearemos a nuestro enemigo ahí y voy a activar el kit de vuelo. A ver. ¡Sí! Mito comprobado. Atravesamos los cubos, pero no hacemos daño a nuestro rival. Hay un mito que nos dice que el fusil de Industrias Stark ahora tiene daño de caída. Como veis, han vuelto a añadir esta maravilla de aquí, chicos. Y en el capítulo 2, cuando disparabas, era como un láser. No tenía daño de caída. Vamos a comprobarlo ahora esta vez. ¡Eh! ¡Le han metido daño de caída! Mito comprobado. Para este mito comprobaremos si podemos superar la altura máxima, pero con las botas de Iron Man. Hemos llegado. Ahora mismo estamos en la altura máxima de la isla de Fortnite. No podemos subir más que esto. Y ahora activo las botas. ¿Vale? ¿Más arriba? ¡Sí! ¡Mito confirmado, chicos! Supuestamente con este truco puedo llegar al infinito y más allá. Voy a comprobarlo. Vale. Vale. Vale, creo que ya está. Tengo que calcular un poquito los timings, pero lo tengo. Vale. Esa es. El truco es mucho más sencillo de lo que creéis. Tenemos que calcular el timing del jetpack y de las garras de Shuri. Activaremos constantemente las garras de Shuri hasta que se nos agote nuestra barra de energía. Cuando nuestra barra de energía se agote, aguantaremos con el jetpack o con el kit de vuelo de Iron Man. De esa manera, pasar a lo siguiente. Ok. Voy a mirar hacia abajo a ver dónde estoy. Vale. Voy a intentar seguir subiendo. Vale, chicos. Yo creo que puedo confirmar que mito comprobado. Por favor, mirad dónde estoy. He llegado a lo más alto de la isla de Fortnite. Y brutal. O sea, nunca había estado tan alto. Para este mito comprobaremos si con las botas podemos golpear a los enemigos que van dentro de un vehículo. Así que me las equipo. Salgo volando. Y a ver si podemos hacerle daño. Vale. Lo tengo justo por aquí. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No. Solo golpeo al vehículo. Con el vehículo en perfecto estado habéis visto como los enemigos no reciben daño. Pero si los cristales están rotos, veremos qué pasa. Y ahora vamos a ver si le golpeamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Mito confirmado. Sí que le he golpeado. Fijaos en cámara lenta como les hemos impactado 60 de daño. Hay un mito que dice que el kit de vuelo de Iron Man está ambientado en las alas de Ícaro que tuvimos en la temporada de los dioses. Muchos de vosotros las recordaréis porque en cuanto a movilidad eran excelentes. Nos las equipamos, volamos y muy rápidamente nos daremos cuenta de que esto es cierto porque podemos hacer el sprint e incluso podemos movernos hacia los laterales para esquivar balas. Esto, bueno, muchos lo recordaréis que es la misma mecánica que utilizaban las alas de Ícaro, chavales. Mito confirmado. Para este mito vamos a comprobar si podemos frenar el tren con la nueva arma mítica de Iron Man. Ahí viene el tren, chicos. ¡Le lanzamos el unirrayo! ¡Eh! ¡Detente! ¡No se detiene! ¡Mito falso, chavales! Para el siguiente mito comprobaremos si el escudo burbuja te protege del kit de vuelo de Iron Man. Así que vamos a comprobarlo. Yo voy a volar. Voy a subir bastante, bastante alto. Por favor, compañero, tírate la burbuja que yo te vea. Vale, se la acaba de tirar y ahora vamos a intentar golpearle. A ver si le puedo golpear o le salva. ¿Le salva, le salva? ¡No! No le salva, chicos. Mito falso. Para este mito comprobaremos si el kit de vuelo de Iron Man nos permite viajar 500 metros. Vamos a comprobarlo. A ver... Venga, va. Vale, 300 metros. Me quedan 200. Se me está acabando la energía. No sé si voy a llegar. Meto el sprint. Se me agota la energía. 130 metros. ¿Llegamos a 500 o no? Sí. Creo que sí. Llego. Sí. Mito comprobado. He podido recorrer 500 metros. Cuando aterrizamos con el kit de vuelo, hacemos daño a los enemigos. Pero ¿podremos hacer daño a los que están dentro de un cubo? Así que vamos a comprobarlo. Voy a subir bastante, bastante alto. Y ahora vamos a golpear al del cubo. Lo tenemos justo por ahí. A ver si consigo hacerle daño. Lo tengo ahí. Vamos, 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 vamos. No. Mito falso. Creo que no podemos golpearle. Vamos a comprobar si el kit de combate de Iron Man rompe todos los materiales. El básico. Bueno, la madera la aguanta bien. La piedra con un cargador se empieza a complicar. Lo habéis visto que no lo ha terminado de romper. Para romper una pared de metal necesitas dos cargadores. Así que mito falso. Los guanteletes de Iron Man no rompen todos los materiales. Ahora lo comprobaremos con el unirayo. Lanzamos el unirayo a la madera. La ha roto. Lanzamos el unirayo a la piedra. Parece ser que también la ha roto. Y ahora lanzamos el unirayo al metal. A ver. Sí. También lo ha roto. El unirayo rompe todos los materiales. Mito comprobado. Para este mito comprobaremos qué sucede cuando se nos agota la barra de energía de nuestro propulsor de vuelo. Se está a punto de agotar. Vale. Estoy cayendo. Estoy cayendo, chicos. No sé si voy a morir de daño de caída. No tengo ni idea. Voy a caer. Voy a caer. Mito comprobado. Me salva del daño de caída. Para el siguiente mito vamos a comprobar si podemos pescar con el unirayo. Saltamos unirayo. Y ahí está toda nuestra pesca. Me llevo todos los peces. Esa es. Mito comprobado. Si golpeamos en la cabeza con el unirayo, hacemos más daño. Vamos a comprobarlo. Cargamos unirayo. Le he quitado 90. Y diría que le he dado en la cabeza. Pero vamos a seguir intentándolo. Lo tengo muy cerca. Voy a intentar darle 100% en la cabeza. A ver. No. Mito falso, chicos. Para este mito vamos a comprobar si podemos combinar el kit de combate de Iron Man con el jetpack. Para ello nos equipamos el kit de combate primero. Ya lo tenemos equipado. Y equipamos el jetpack. Parece ser que de momento sí podemos tenerlo combinado. Y esto nos serviría pues para utilizar todos los ataques de Iron Man. Pero con el jetpack. Así que mito confirmado. Parece ser que sí que se puede. Y es bastante útil. Ahora bien, ¿podemos combinar el jetpack con las botas de Iron Man? Vamos a comprobarlo. Equipamos jetpack. Y lanzamos patada. Vale. Subimos bastante alto. Y ahora vamos a ver si puedo activar también el jetpack. A ver. Me bajo. ¡Sí! Mito confirmado, chavales. Para este mito vamos a comprobar si Iron Man y sus poderes pueden derrotar al castillo de Doom y a su boss. Así que para ello subimos. Y vamos a atacar al gran castillo. ¡Ahí está Doom Bot! ¡Voy a por él! ¡Eh! ¡No le he dado con el unirrayo! ¡Lo he esquivado! No puede ser. Tengo que poder derrotar a Doom Bot. Vale. 90. ¡Guau, guau, guau! No me lo puedo creer. Está demasiado igualada. ¡No, no, 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 no! ¡Guau! ¡Dios! Demasiado intensa esta pelea. Vale, vale. Con el unirrayo. ¡Vale! ¿Buena? ¡Sí! ¡Iron Man acaba con Doom Bot! ¡Creo que lo consigo! ¡Sí! ¡Mito comprobado! Para este mito comprobaremos si el NPC de Iron Man te vende sus armas míticas. Si venimos justo a la zona del molino, encontraremos aquí un pequeñito NPC de la nueva skin de Iron Man. Y como estáis viendo, chicos, podemos comprar por 600 de oro el kit de combate de Iron Man. Bastante, bastante caro. ¡Mito comprobado! Para el siguiente mito vamos a comprobar si el escudo burbuja te salva del unirrayo. Vale, compañero, lánzate la burbuja cuando quieras y vamos a ver si se protege del unirrayo. A ver... ¡Sí! ¡Mito comprobado! La burbuja le protege del unirrayo. Y vamos a ver si del básico también. ¡Sí! Podríamos decir que el mito depende, ya que en alguno de los intentos también me hizo daño. Cuidado. Me ha hecho daño. ¡Mito depende! ¿Puede el escudo del Capitán América parar la bola del Doctor Doom Gigante? Vamos a comprobarlo. ¡Sí que la para! ¡Mito comprobado! ¿Puede el escudo del Capitán América parar el láser? No puede ser. Vale, el láser digamos que no. ¿Puede el escudo del Capitán América parar la patada del Doctor Doom Gigante? Allá voy. ¡Que voy, que voy, que voy! Vale. No, le he hecho daño, chicos. No ha podido pararla. Para este mito vamos a comprobar si el kit de vuelo desactiva la torreta de máquina de guerra. Para ello la activamos. A ver, les acaba de encontrar. Y ahora voy a salir volando. Volamos. ¡Sí! Se desactiva. Uy, pues eso no es tan bueno, ¿eh? En el momento en que la torreta detecta un enemigo y yo salgo volando, fijaos lo que sucede. Deja de funcionar. Bueno. Mito. Desmentido. Y ahora comprobaremos si el rayo rompe las paredes blindadas. Vale, me han colocado bastantes paredes blindadas. Voy a ver si puedo romperlas. Vale, tarda bastante en romperlas. Vale, roto una. Creo que rompo dos. Rompo tres, pero se me satura. Digamos que no. No podemos acabar con las paredes blindadas, ya que son demasiado potentes. Para este mito vamos a comprobar si el kit de vuelo de Iron Man es más rápido que la armadura mítica de Doom. Volamos. A ver. Uy, uy, lo llevo justo debajo. A ver. Eh, chavales, soy muchísimo más rápido. Mirad por dónde lo he dejado. Mito comprobado. Para este mito vamos a comprobar si el medallón de sigilo te esconde del autoapuntado del kit de combate de Iron Man. Vale, se lo equipa. Como veis, yo lo estoy detectando ahora mismo. A ver, se va a hacer invisible. Le sigo detectando. Qué chetada. Mito desmentido. Para este mito comprobaremos si podemos llevar los dos guanteletes de Doom y de Iron Man al mismo tiempo. De momento llevamos los de Iron Man y ahora voy a intentar equiparme los de Doom. Sí, podemos llevar los dos. Puedo atacar con el ataque de Iron Man y a la vez cambiarme al ataque de Doom. Esto me parece una locura. Mito confirmado. Para este mito comprobaremos si el Doctor Doom gigante puede salir del búnker solo con sus habilidades. Vale, encerrarme con blindadas. Me acaban de boxear en blindadas. Mirar lo gigante que es mi skin. Vale. Tres, dos, uno. ¡Dios! ¡He salido en nada! Mito comprobado. Hay un mito que dice que si nos ponemos la esquina antigua de Tony Stark de Iron Man, chicos, las botas se incorporan a la perfección. Fijaos en las botas y ahora vamos a hacer el gesto para transformarnos. No me lo puedo creer, chavales. ¡Le quedan perfectas al traje! Mito comprobado. Vamos a comprobar si ahora nos da las armas de Iron Man o las del arsenal de guerra. Ábrete, por favor. Equipo de Iron Man. Ahí está, chavales. Vale, si este mito es verdadero, este arsenal de aquí me tendría que otorgar diferentes armas. Así que vamos a verlo. Coger el equipo de máquina de guerra. ¡Sí! Mito comprobado. Ya que me entrega la otra arma mítica del arsenal de guerra, el jetpack y la torreta. Para este mito comprobaremos si podemos llevar más de unos guanteletes o más de unas botas. Aquí cogemos las botas, cogemos los guanteletes y ahora a ver si me deja coger otras botas. No, suelto unas y otros guanteletes. ¡Sí! ¡Podemos llevar más de unos guanteletes! Mito comprobado. Para este mito vamos a comprobar si las armas de Iron Man míticas, los guanteletes, pueden destrozar a Doctor Doom gigante. Chicos, cuando queráis podéis atacarme. Yo voy a intentar escapar. Vale, me están golpeando bastante. Me están golpeando bastante. Creo que sí que van a poder acabar conmigo. Creo que me matan, chicos. Esquivo. ¡No! Chicos, Iron Man está muy chetado. Si os fijáis, los guantes de Iron Man, al tener el auto apuntado, pueden bajarse incluso al Doctor Doom gigante. Es bastante sencillo y muy loco. Hay un mito que dice que ha vuelto el antiguo gesto de Doctor Doom cuando ganas una partida. Vamos a comprobarlo. Y para ello vamos a matar a estos panas de aquí. ¡Vamos! Vale, ¿qué queda? No queda nadie. Vale, lo tenemos. Y ahora hago el gesto. Tiene que funcionar. ¡No me lo creo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el gesto de victoria magistral! ¡Mito confirmado, chicos! Todos estos mitos son gracias al mejor código de todo Fortnite. Código de creador New Creative. ¿Podemos pescar utilizando el kit de vuelo de Iron Man? Subimos hacia arriba. Y ahora, a ver... ¿Podemos pescar? ¿He pescado? Mito desmentido, chicos. No podemos pescar. Tan solo lo podemos hacer con el unirayo. ¿Podemos mejorar el kit de combate de Iron Man mítico? No, este objeto no se puede modificar. Mito falso. ¿Podemos mejorar el fusil de Industrias Stark? Nos lo equipamos. A ver si le podemos poner mirilla o algo. A ver... No, no podemos modificarlo. Mito falso. Hay un mito que dice que en esta casa de aquí existe una habitación secreta de Doctor Doom. Estamos situados en esta zona del mapa y vamos a comprobarlo. Vale, de momento veo una casa normal. Vamos a ver en la planta de arriba. Pinta que está detrás de este armario. Lo rompemos y parece ser que hay una habitación. ¿La abrimos? No me lo puedo creer. Mito comprobado, chavales. ¿Existe una habitación secreta de Doctor Doom? ¿Podemos utilizar el pad con el traje de vuelo de Iron Man? Para ello, volamos un poquito. A ver... ¡Ey! Sí. Mito confirmado. Podríamos decir que sí que lo hemos usado. ¿Podemos utilizar los dashes mientras volamos con el kit de vuelo de Iron Man? Para ello, me meto en el río, me equipo los dashes. Veis que tengo tres dashes activados. Y ahora vamos a volar. Volamos. A ver... Cuando tengo el kit de vuelo activado, no puedo utilizar los dashes. Por mucho que yo le dé al mando, no me hace los dashes. Pero si desactivo el kit de vuelo, ya sí que puedo usar los dashes. Así que mito falso. No podemos combinarlos. Si caemos en un arbusto con Iron Man, nos salvamos del daño de caída. Saltamos al arbusto... Mito confirmado. Hay un mito que dice que tenemos las granadas de impulse míticas. Y es que si nos vamos al modo de juego del día de Doom y nos convertimos en el equipo de los secuaces, nos daremos cuenta de que tenemos esas granadas de impulse míticas. La verdad es que es un arma que me encantaría que estuviese en el Battle Royale. Así que mito comprobado. Si te ha gustado el vídeo, no olvides ver cómo conseguí todos los medallones de Marvel en esta temporada de Fortnite. Te dejo el vídeo por aquí porque seguramente te encante. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.